Señoras, señores, bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 114, que me lo he aprendido, ya me sé la numeración, voy mejorando, es que claro, ya llevamos casi 400 programas y uno va aprendiendo y estamos nada más y nada menos que en la carrera, uno de los mejores restaurantes del mundo mundial. Y además es cierto, estaba comentando de récord a Chicho y a Octavio, Octavio y a Chicho, que todavía no lo han podido conocer, incluso Chicho estuvo aquí. ¿Qué tal estás, Chicho? Muy bien, ¿qué tal? Fantástico, buen clima aquí en Canarias, aunque ahora ha refrescado un poquito, aprovechando ahora este puente del Día del Trabajador 1 de mayo, pues aprovechar para jugar al golf e ir a la playa, ¿no? Pero muy bien, qué pena que no estuve en la carrera porque no dio tiempo cuando estuvimos por ahí en el Open de España porque teníamos el tiempo muy justo para todo, para los programas, para el Open, para muchas cosas, llegábamos muy tarde, ¿recuerdas? Sí, llegábamos muy tarde, muy tarde y dormíamos muy poco. Bueno, tú más, pero esa es otra historia. Octavio además, con los programas del Open, luego se ponía a trabajar y nos mandaba material que lo ha visto todo el mundo, Octavio, ¿eh? Cuarenta y tantos minutos de media, lo ha visto todo el mundo. Con lo feo que soy. Sí, sí, te han visto en distintos sitios, vestido de distintas maneras, no con ese pullover que el último día no pudo ser, ¿eh? Porque tuvimos problemas, pero te han visto en todos los lados. ¿Qué tal estás? Bueno, bueno, me alegro, pues bastante bien, como dice Chicho, pasando un poco de frío, pero genial, en la isla está genial. Y nada, un poquito de resaca en toda España y sobre todo aquí con las manifestaciones, hay que decirlo, la famosa violación o adhesión, como se le llama. Yo voto en el tema de que destituyan a los jueces. Efectivamente, hay una de estas propuestas que mandan por WhatsApp y por mail y por Facebook y ya debe tener como un millón de personas que han votado. Hombre, yo personalmente, en mi opinión, no... hay que dejar que pase un poco esto, legislar en caliente oído. Creo que tiene razón la gran mayoría del pueblo. No es la primera... No. Lo que pasa es que esta no es la primera sentencia que va a favor de los agresores. Tú tienes hija que la acabo de conocer, yo también, y por mí. Yo tengo una hija en el mundo. No sé lo que haría si le pasara algo a ella. Es verdad que solo han visto el vídeo, el famoso vídeo, lo han visto los jueces, los fiscales y los ahogados. Nosotros no tenemos conocimiento del vídeo. Pero sí es verdad que hace falta, no solo en este tipo de leyes, que se sienten los políticos, que se siente el Ministerio de Justicia con todos los responsables, la Asociación de Jueces, y que se revisen muchas leyes, no solo esta. Esta en especial, porque afecta a un sector de la población que lo está sufriendo todos los días. Y solo un detallito. La castración química es muy buena en estos temas. Es maravillosa. Pues mira, no sería, no, me río, no, es una versión, pero no sería algo descartable con los que ya están en la cárcel y con los que se demuestra la culpabilidad. Sí, sí, a mí me parecería muy bien. Sobre todo todos aquellos que ya se derivan de una enfermedad mental. A ver, hablemos de enfermos mentales por el golf, como nosotros, y que además son profesionales, como tú. Cuéntanos, Chicho, ¿qué pasó este fin de semana? Tú que te lo sabes también. Bueno, desde luego, el golf español tiene muchísima salud y lo que nos queda. Yo creo que ha sido un éxito. ¡Qué pena! Un éxito y a la vez te da pena porque en China ganó Alexander Björk, sueco, pero ojo porque a un golpe se quedó Adrián Otaegui y a un golpe detrás de Adrián Otaegui se quedó Jorge Campillo. Fíjate que, bueno, los tres días jugaron de película. Hay que reconocer que el sueco hizo un 65 el último día y estuvo esperando en Casa Club a ver lo que pasaba. Solo tuvo que esperar. Nada más que esperar porque, fíjate, por un golpe de Adrián Otaegui, qué pena y Jorge Campillo. Y también estaba en la pelea de Nacho Olvira, también. Ahí están, los tres que estuvieron en la pelea. Después se descolgó. Habían cinco españoles que pasaron, si no recuerdo mal, cinco españoles que pasaron en el corte. Exactamente. Álvaro Quiroz, Pablo Larrazaba, Nacho Olvira y los dos que quedaron arriba, Jorge Campillo y Adrián Otaegui. Y la verdad, fue una pena porque, bueno, también hay que estar contentos. Porque el golf español tiene salud y ahora mismo hay, de los 100 jugadores, de los primeros 100 jugadores del mundo, tenemos a cinco españoles entre ellos. Enhorabuena. Genial. No, no, es genial. Y además Otaegui es de otro mundo porque recuerda, Chicho, que iba a manga corta cuando los suecos iban con manoplas. Una cosa espectacular. Total, total. Y bueno, ahí está ese top 100, pues estamos hablando, pues bueno, está Rafa Cabrera, Jorge Campillo, Sergio García, John Rang y Adrián Otaegui. Enhorabuena, la verdad, genial. Podemos estar muy orgullosos y hay muchos españoles detrás apretando para entrar en ese top 100. Hacía mucho tiempo que no veíamos esto. Mucho tiempo. Sí, me alegra, a mí sobre todo especialmente, me alegra mucho la recuperación de Álvaro Quiró. Que el hecho, aunque no está muy arriba, no recuerdo si fue en el anterior o en el penúltimo torneo. Sí, sí me gusta la recuperación que está teniendo. El hecho de pasar cortes va sumando, suma puntos, suma dinero y eso al final le da muchísima confianza al jugador. Y bueno, indudablemente felicitar a la nueva, por llamarlo así, a la nueva Armada Español que espero que dé muchas alegrías. Parece ser que ya la están dando. Plaza segura para el British y ahora tienen que esperar un poquito para entrar al Carnosti y a ver qué tal lo hacen. Campillo juega muy bien. A mí me gusta mucho cómo juega Campillo. Exactamente. Ahora estoy mejor con el micro. Hay que decir que, bueno, lo que es el subcampeonato, ha ganado Taegui un talón de 288 mil euros y que es el cheque más grande que ha ganado por lo pronto en su carrera. Nada despreciable, más cerquita de mantenerla. Si no gana antes, nada. Muy cerquita de mantener la tarjeta del sur europeo. Y con esto quiero aprovechar también un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada. John Rahn ganó el Open de España y se llevó 270 a mil euros, creo que fue. Ganando. Ganando. En segundo lugar, la semana pasada en Marruecos ganó, recuerda que ganó más. Quirós que John Rahn. Y ahora mismo, Otaegui ha ganado más, para quedarse segundo con 288 mil euros, ha ganado más que John Rahn. Es verdad que los premios en China eran dos millones y medio. Pero ¿sabes por qué es? Porque no tienen a Centro y 21, que hubiera aportado una cantidad importante. Y que además tiene dos sedes en Madrid que puede resolver en cualquier parte de España. Y luego además tiene Centro y 21 Dunas. Centro y 21 Antilla en Madrid con dos sedes. No, no, sí, me parece fantástico. La empresa es fantástica. Centro y 21 es de lo mejorcito que hay en Madrid. Pero tú eres un cordio siempre. Bueno, esto ha quedado grabado para la posteridad. Y también recordar una cosa, que no solamente estamos en la carrera, sino también tenemos el During House. Otro sitio que Chicho conoce y Octavio conocerá muy pronto. Y ahora tenemos que seguir hablando de esa situación de ganancias, de premios, de... Pero es que no se hemos pasado de tiempo. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el Multiusos. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Oye, hablamos ahora de los premios, que por cierto no sé qué premio ganaré el miércoles porque voy a jugar con Iñaki Cano al golf y creo que con Valentín Raquera y por supuesto con un amigo de este programa y un hermano para nosotros, Jorge Armenteros en Cabanillas Golf 18 retos, 18 hoyos, 18 experiencias, no perdemos 18 bolas Bueno, espero que Iñaki, que es nuevo y Valentín y que juegan contra nosotros, sí Pero nosotros no, nosotros no Y donde no creo que pierda 18 hoyos es en los maravillosos campos que vamos a jugar haciendo el nuevo programa El nuevo programa que vosotros tenéis que estar en septiembre Guadalpín Manús, Descanso, Disfrute y Golf que ya tiene nombre, que ha quedado bonito, eh Se lo he robado a un amigo que nos contrató turismo de golf de Galicia Pero bueno, esta es otra historia Le he robado el Descanso, Disfrute y Golf Y bueno, tenemos ya previstos Pepe Domingo Castaño, Jorge Armenteros, Iñaki Cano, Valentín Requena Alberto Díaz, el director de marketing de Infinity Javier de la Calzada, el director de marketing de Mitsubishi Poli Rincón, que me hizo una ilusión horrible hablar con él el sábado o el domingo cuando me llamó Andoni Cedrum, que tres cuantos de lo mismo Y un largo etcétera Que os va a hacer las delicias de oír y ver a través de esto Modesta Radio y canal de televisión Coaching Golf Radio y Televisión Bueno, y también Televisión Golf y bueno, Radio Televisión Golf Y tras este preámbulo de un minuto 36 segundos Contarme, ¿por qué demonios? Por no decir otra cosa que me he cortado ¿Cómo es posible que el gran premio de Marruecos El segundo gane más dinero Y además es español, de lo cual me alegro Que el ganador del Open de España No lo entiendo, no lo entiendo Bueno, principalmente va a ser que Lógicamente ahí está el patrocinio Hay que, en primer lugar, tampoco podemos compararlo Hay que felicitar, creo yo, a toda la organización del Open de España Porque es un éxito y cerrado de público Pero esto puede animar a que las grandes compañías privadas Españolas, pues colaboren el año que viene Y estén ahí apostando por el golf en España, cómo no Y poniendo un poquito de más Yo creo que si entre todos aportan, aunque sea un grano de arena Al final se monta Se produce una montaña de arena Y creo que los tiros van por ahí Es lo que ha pasado, creo yo, incluso en Italia Y es una forma de Bueno, pues de que cada jugador tenga ese incentivo De poder jugar Porque puede ganar Pues, lógicamente Una cantidad de dinero extra, ¿no? De nada Tenemos un grano por ahí Tenemos un invitado Tenemos un invitado que además No le gusta nada lo del Open de España No le ha gustado nada porque Se ha enfadado mucho Han tocado el timbre y se ha vuelto loca Entonces ¡Ataca! ¡Ataca! Bueno, en referencia a eso Yo imagino Bueno, son imaginaciones Es una opinión personal mía Supongo que habría El tour tenía esa fecha para rellenar A la federación y al golpe español Le interesaba tenerla Y imagino que el esfuerzo que se hizo A nivel sponsor Pues estaba ahí El premio es muy corto Lo dejamos para el año que viene criticarlo Esta vez Ya tenemos Open de España Vamos a conformarnos con eso Sí, mira que hemos hablado aquí En estos programas ¿Verdad? Y esperar el año que viene A ver si realmente Como dice Chicho Las empresas españolas se mueven un poco Y inyectan un poquito más de dinero al Open Como amenazamos nosotros Que si no lo hacían ellos Que lo hacíamos nosotros Yo creo que ha sido eso Y les ha salido mal Necesitaban nuestra labor comercial Y nuestro canal de comunicación Pero bueno Les ayudamos En el calendario del Europeo del Tour Hay una semana Donde diga Open de España Y que sea una semana Fija Que no se mueva Y eso es importantísimo Además creo que la semana es ideal Porque está Podemos tener buen clima Está cerca de un grande Ha pasado la fiebre del máster Y está en un sitio Bastante bueno Salvo este año Que la maldición bíblica Ha hecho que yo viviera En 225 días Incluido dos De los del Open Pero bueno Ha sido una maldición Que creo que no se ha repetido Para el año que viene Si ya Si Se consiguen un montón de cosas Sobre todo con los jugadores De cierto nivel Porque el hecho de tener Una semana fija Está Donde está Entre el El máster Y entre el British Justo prácticamente en el medio Pues hace que el calendario Y en un país Donde suele ser buen tiempo Hace que los jugadores Ya tengan En el Open de España Como una prueba A meterse ahí Para jugarle ¿Y jugando En distintos campos O siempre en el campo De la federación? Pues no lo sé A mí no me parecería Mala idea Que siempre Juegan en el mismo campo De todas maneras Si hay otros campos Que ofertan Y los responsables Están por otro campo Al final el dinero Es el que manda Sí Yo creo que incluso Fíjate Con el tema del campo Ya estaban diciendo Dónde se puede hacer Etcétera A mí personalmente Me gustó muchísimo El centro nacional Estamos hablando De Madrid Plano centro Mala fecha para jugar El clima ayuda Acompaña Exceptuando esos tres días Al principio Y creo que incluso Mariano sufrió En sus propias carnes El pelete Y el frío que hizo allí Pero yo creo que El centro nacional Creo que guarda Las condiciones Para hacer un buen Open de España Sí Porque mueve gente Tiene capacidad Tiene aforo de teatro Efectivamente Sí, sí Es la gente Efectivamente Estuvo bien organizado Para aparcar Y para recepcionar A toda esa gente Claro Y que decíamos Lo del parking Oye Lo del parking Después cuando llegas allí No había ningún problema Estaban creándose Una serie de parking Las afueras ¿Te acuerdas Mariano? Sí, sí, sí Hombre Nosotros éramos prensa Y aparcábamos dentro Pero los demás Tenían parking Y podían ir en un autobús Que nada Tardaba tres minutos En llegar Yo personalmente No lo movería Y a mí me gusta Ese tipo de acciones Que el torneo Se juegue en el mismo campo No me parece mal Yo estoy de acuerdo A mí me gusta mucho Aparte de que ser Un núcleo Importante Como Madrid Donde pues tiene Muchísimos federados Etcétera, etcétera Y lo vimos y lo vimos Lo vimos y lo vivimos Sí En Madrid El mero hecho Incluso fíjate En mi caso Yo como canario Si yo quiero ir A Málaga Y es una crítica Constructiva Aunque todos sabemos El problema que hay Que conlleva ser isleño Si yo quiero ir a Málaga Que es mi caso O el caso también de Octavio Muchas veces tendríamos Que coger dos vuelos Sí Primero a Madrid Y después de Madrid A Málaga Imagínate jugadores Si quieres ir a Barcelona Si los hay directos De hecho Los tres últimos Open de España Anteriores creo que se jugaron En Barcelona Vale Pero hay sitios Oye espacio y condiciones Y perdonadme Va a haber El día 4, 5 y 6 En la cual va a haber La copa del mundo De gimnasia rítmica Aquí En Guadalajara En la ciudad donde vivo Organizada nada más Nada menos Por el Ayuntamiento de Guadalajara Pero por qué Por qué Os preguntaréis Bueno Porque tiene tradición En ese tipo de encuentros Y además Porque es la ciudad europea Del deporte 2018 Y Nos está apoyando Ayudándonos Para que estos programas Salgan adelante Y espero tener muy pronto Ya tuvimos a Frejo Un tío encantador Espero Que es el concejal de deportes Espero tener muy pronto Al alcalde Un exjugador Además profesional De balonmano Y médico Y también Recordaros una cosa Si queréis Leer algo interesante Leer algo de golf Si realmente Os apasiona el golf Y sois frikis Ah, es vuestro caso Deberíais leer La revista Soy golfista Colombiana Una revista Exquisita En todo Menos en una cosita Que yo también escribo Mi artículo Esta vez Ha salido bueno Merece la pena Que lo Lo leáis Habla De la exitosa Y dulce armada Creo que ese es el nombre Es que no me acuerdo De mis títulos Es horrible Y habla de la armada española Pero Hace Hace un símil Con La armada invencible ¿Os acordáis de la armada invencible? Merece la pena Merece la pena Leerlo Muy bien Cuidaros Volvemos ya Ya mismo A la tercera parte Chao, chao, chao Chao Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de CoachingGolf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Ya estamos de vuelta Muchas gracias por estar ahí Yo creo que todo, todo, todo lo debemos a... Que yo tengo una empresa ¿Os he comentado que yo tengo una empresa? No CoachingGolf Anda, como la radio y la televisión CoachingGolf Ah, que lo lleváis aquí en el pecho Pues sí, esa es nuestra empresa Ahí, ahí Y ahí Ah, vale, vale, vale ¿Y a qué se dedica esta empresa? Bueno, pues tiene un éxito Un curioso programa con dos canarios de oro Sultanes de Subin y Reyes del Golf Que se llama SoyGolfista No, SoyGolfista.com.co es otra cosa Gracias Que se llama Sport & Golf Que ha sido correcto Es que cuando me ha puesto José el brazo por el medio de la cámara Me he desorientado Ya habéis visto que me he desorientado Y también se dedica al coaching CoachingGolf Efectivamente Coaching para el golf Pues sí Coaching deportivo Pues también Coaching jugando al golf Pues también Para ejecutivos Para personas que les gusta el golf Pues también Pero si tú quieres hacer el coaching en tu casa Sentado en tu cocina En el despacho que tienes maravilloso En tu multinacional Tenemos otra marca que se llama Juego Interior Y hasta aquí quiero leer ahora Pero luego ya hablaremos A ver, contadme ¿Qué tenemos de cara a la semana que viene? Bueno, primero quería hablar De lo que pasó en Nueva Orleans Este pasado fin de semana El Zurich Classic Hubo un huracán No, no fue eso, ¿no? No, no Un torneo de pareja Un torneo de pareja Bueno, pues hubo un huracán Porque eliminaron a Sergio y a John Rand Hubo un huracán No, en este caso Sergio García Jugaba con Rafa Cabrera Y fueron los dos eliminados No superaron el corte Y después también John Rand Tampoco pasó el corte Jugaba con otro norteamericano Un buen amigo de él Y tampoco Bueno, pues no lo superaron Jugó con Wesley Bryan Y tampoco superaron el corte Pero sí Creo que van a jugar Este próximo fin de semana Un torneo También es de los más importantes Dentro del PGA Y estamos hablando Del Wells Fargo Que se juega Wilmington Y mira Yo creo que va a jugar Perdón Ahí se espera también Creo que va a jugar Tiger Woods Y después, como no Dentro de dos semanas Para mí El Players Eso es un torneo De mis favoritos El quinto Major Que así le llaman Y que bueno Lo vamos a pasar Muy, muy bien Y que donde Rafa Cabrera Hizo ese magnífico Eagle En ese hoyo 16 Si no me recuerdo Sí, el hoyo 16 Qué pena Que no consiguiéramos Que Rafa no pasara el corte Y no pudimos conseguir Una entrevista Con Rafa Cabrera Que se tuvo que ir Pero bueno Lo conseguiremos En la Ryder Seguro Seguro porque va a estar allí Pues ahora que dijiste Lo de la Ryder Fíjate Se va a jugar en el Golf Nacional Ahí es donde se juega El Open de Francia Fíjate el detalle Y estábamos hablando antes Siempre se va a jugar Y se juega ahí Desde hace muchísimos años Pues ¿Por qué no se juega El Open de España En el Centro Nacional? Es una pregunta Que lanzo ¿Vale? Pues un campo Que me parece Que tiene Bueno Que guarda Que es muy bonito A mí me gusta personalmente Y que está bastante bien Y de cara Bueno A lo que pueda venir Para afianzar Aún más Este Open de España ¿No? Un poquito corto Pero bueno Yo creo que todo se puede ver Es un poco corto ¿Corto? Pero es corto Sí Pero Para una materno Es corto De luego que no No Pero Pero es que En esta ocasión El resultado fue bastante alto Porque no dio tiempo A A Complicarlo Para claro El campo con un RAF Un poco alto Y Complicándolo En las zonas Que tienen que complicarlo Ya se hace un poquito más jugable Porque tienes que salir con hierro Es otra cosa Claro Claro Pero digamos que Incluso La mejoría que hicieron Del hoyo 16 Al hoyo 18 Este es un campo Que tiene salida de profesionales Salida de amateurs Pero no tiene esas Salidas de negras Que hay en los campos ¿Verdad? Claro Sí Me lo tengo que ya lo tiene Como Anfi Aquí en el sur De Gran Canaria Esa salida no la tiene Que Campo que voy a jugar Este próximo Yo no No conozco No conozco No he estado allí Y no sé si tienen la posibilidad De alargar Tices Y de salida Seguro Pero ¿Tienen espacio? No No, no, no Hay zonas En las que es muy complicado Alargar Pero oye Seguro que se inventan algo Porque Para eso están Los diseñadores de campo Que hacen virgarías De donde no te lo esperas Sale algo De todas maneras Hay que esperar Vamos a darle Un añito Lo que quede Para el próximo torneo Y Igual de críticos Que hemos sido Con la federación Y con todos aquellos Que nos apoyan En el golpe En España Si es verdad Que salió redondo Salió todo muy bien Ganó el que tenía que ganar Le dio El empuje Publicitario Y de publicidad Que necesitaba El torneo Que necesitaba Sí Tuvo la visita De muchísimos Espectadores Y Y el campo Lo acogió Todo perfecto Como tú dices Se le trató bien A la prensa Y Y Hay que dejarle Este añito Para ver qué pasa El año que viene Y a poder criticarnos De momento Congratulation Con Con todos los que han estado Implicados En el En el torneo En el golpe de España Pues aprovecho No sé cuánto nos queda Mariano 15 segundos Para que te diga algo Bueno pues entonces Yo creo que lo mejor Aparte para esta última parte Del programa Creo que deberíamos En este caso Que nos explique Octavio Donde Lo que va a pasar Con esta Se va a poner en marcha La escuela territorial Del PGA Canarias Y la Federación Canaria de Golf Lo veo un tema Muy Muy interesante Y un poquito de Jenny Que estaba jugando Y un poquito de Jenny Yo creo que Octavio Nos puede hablar bastante Sobre esto Porque salió la noticia No hace nada No hay mucho De todas maneras Para arrancar Pero bueno Comentamos Comentamos algo Vale Vale yo Os comento ahora Que si realmente Queréis hacer un negocio En internet Llamar a mi negocio web Ya has esperado Ya has esperado tanto tiempo Para decirlo Bueno es que Oye Se van acumulando Los programas Os vais Vamos comentando las cosas Y no me dejáis Os enfadáis Porque Tenías la posibilidad De que hiciéramos un business Y tú Lo tenías callado Pero muy callado Muy callado Y además Deberíamos cantar Mi negocio web Mi negocio web El mejor negocio De la web Mario no tiene nombre Lo tuyo Bueno sí Mi negocio web Soy un milagro De la ciencia ficción Pero esta es otra historia Esto Comentaros que Si necesitáis Una página web Si necesitáis Que las regidoras Te marquen el tiempo Que se ha pasado Que ya voy Si necesitáis Redes sociales Unas redes sociales Exitosas Prácticamente como las nuestras Con tanto éxito Como las nuestras Y con tantos seguidores Como ustedes Llamen a mi negocio web Ah pero que necesitan Un anuncio Una mención Comentar algo En esta radio Hablen con mi negocio web Que son gente Muy cariñosa Muy dispuesta Con muchas ganas Y muy profesionales Ah por cierto Es mío Pero esta es otra historia Cuídense Ya volvemos Chao chao Escuchas Coaching Golf Radio Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Próxima cita Copa del mundo De gimnasia rítmica Del 4 al 6 de mayo En el multiusos Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables Necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes Del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Se nos está acabando No nos queda más que esta parte Y además estaba ya todo preparado Porque me lo habéis dicho Octavio Un poquito de la PGA De la PGA Canaria De lo que se va a hacer Y por Dios Jenny Que es nuestra jugadora profesional Favorita Cuéntanos Bueno pues Hay un Hay un pitch and path En el centro de la ciudad Prácticamente En el centro de Las Palmas De Gran Canaria Que lo gestiona Bueno De momento lo lleva La Federación El pitch and path Del público El del Ayuntamiento De Las Palmas Y lo está llevando La Federación Canaria De la Federación Canaria de Golf Una serie de circunstancias Que pasaron en el pasado Para la redundancia Y Hace un tiempo La mesa asamblearia Y Los presidentes Que han estado Desde hace unos cuantos años Para acá Tenían intención De abrir una escuela Que fue de la Federación Tenemos la suerte De llevarnos bastante bien Con la Federación Canaria de Golf Vamos de la mano En este asunto Cuando hablo De ir de la mano Es la PGA Canaria La Asociación De Profesionales Canarios Y Nos hemos Asociado Para crear La escuela Y Se inaugura O Abre sus puertas El miércoles Y A partir de ahí Pues Desearnos Suerte Yo estoy colaborando Con ellos Sigo siendo profesional Del cortijo Pero colaboro Con una serie de horas Al día Con la escuela Y nada Desde aquí Desearle a mis compañeros Y A todos los que Están detrás De esta iniciativa La mayor suerte Del mundo Oye ¿Cuántos miembros Sois en la PGA Canarias? Poquito De momento Poquito Pero nosotros No hacemos distinciones Con los que Tenemos asociados A los que no Para nosotros Todos son miembros Todos los que Tienen relación Con el gol Que no recuerdo Si son 40 Siempre Siempre Me ligo Con los números 40 45 Somos en todas Las islas No sé si Llegamos a 50 Con los monitores Y nosotros Los acogemos Todos Como Como asociados Para nosotros Todos son miembros Pero si Pero si es verdad Que la asociación Va cambiando Depende del año Solemos ser 20 25 18 Los que estamos Dados de alta En la PGA Es increíble Que el Producto Interior Bruto De Canarias Igual que el De la Costa del Sol Sea altísimo Con el tema Del turismo Del golf Y solo Haya 40 O 50 Profesionales En las islas A mi me parece Una cosa sorprendente Si Bueno De todos ellos Hay un 80% Que se dedica A dar clases Y el otro 20% Pues está Intentando jugar Por ahí Fueron Los distintos Circuitos Es que en la Costa del Sol Eso se multiplica Por 3 Es curioso Y el Los Pay 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 De Canarias Son exactamente igual Que la Costa del Sol Sorprende Que eso esté ocurriendo Ahí Si Lo que pasa Que aquí La diferencia Entre campo Y club social Es abismal Es bastante Grande Todo tiene un sentido Eso significa Que en los campos Suele haber Uno O dos profesionales Máximo En los campos De gol En los club sociales No En los club sociales Suele haber Bastante más De hecho El porcentaje mayor De profesionales Acoyidos Lo tiene Vandama Real Club de las Palmas Y el Peñón Que entre ellos Pueden sumar Entre los dos 20 profesionales Casi la mitad De la PGA Increíble Y también Debo reconocer La gran labor Que están haciendo El PGA Canarias Porque hace poco Creo que fue La semana pasada Empezaron Sus propios Torneos Para motivarse Entre ellos ¿Verdad? Porque se jugó Los planes Y entonces Estamos intentando Hacer algo Como se hace En otras autonomías Que está costando Arrancarlo Como es Madrid Hacer torneos internos De un día solo Se hace en Madrid Se hace en Valencia Se hace en Barcelona En Andalucía En Andalucía También se hace Lo que pasa es que aquí Nos cuesta muchísimo Más Claro Y que vaya la gente Allí es complicadísimo Porque aquí juega Mucha gente de fuera Pero son casi 100 profesionales Los que te encuentras En los torneos No siempre los mismos Además Y viene mucha gente De fuera de Madrid Y de alrededores De Madrid Pero ir a Canarias Significa un coste Complicado De absorber Cuesta muchísimo De todas maneras Nos estamos subvencionados Y se pone una cantidad Una pequeña cantidad Que eso Aporta luego Una bolsa de premios Que se reparte Independientemente De como quieras En el ranking Oye Tenemos que traer A David Pastor Que os lo estaba comentando Yo creo que estará aquí La semana que viene Pero seguramente En tomando el aperitivo Con porque Con respecto Al circuito De Seriano Ballesteros Estuvimos comentando Vale Estuvimos comentando La semana pasada Me llegó el correo Y queda un poquito Ambiguo O sea que Retiro lo dicho Sobre el tema De las chicas En la salida Porque no me queda Muy claro ¿Vale? Pues eso es lo que Tenemos que preguntar A David Pastor Y a Chiquitrillo Que vendría a los dos En el escrito Probablemente yo sea Muy torpe Pero me queda Un poco ambigua No sé si Salen desde Sus barras Salen por delante O salen Desde las barras De los jugadores Lo ha hecho Lo ha hecho Chiquitrillo El comunicado Con lo cual No puede ser ambiguo Directamente Tienes que estar Tiene que ser perfecto Y nos hemos equivocado Vale Pues probablemente Me haya equivocado yo Perdóname Chiquitrillo Pero Creo que Me he equivocado Yo Soy mal lector Entonces Vale Con respecto A las chicas Que no hemos podido Hablar nada Jenny Se va a jugar a Suiza En un torneo De atleta Sí Y hasta Creo que ha salido Hoy o salió mañana Ya me pondré El contacto Con ella A través de Vía Skype O vía Whatsapp Y nada Comentar un poco Ha reaparecido La jovencita Lidia Co Sí Que ha ganado En 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 El LPGA Muy bien Carlota Cigalda Pues puesto 11 Con Una ganancia De 25.620 dólares Y A Sara Muñoz En el puesto 28 También bastante bien No pasaron En el corte María Fernández También pasó el corte Que me quedaba atrás Luna Sobrón Beatriz Recari Se quedaron descolgadas En el torneo Una pena Y nada Comentar que el circuito Europeo va a jugar Hoy o al día 5 De mayo Todavía le quedan Una semanita A ver No Una semanita Un torneo un poco raro En las islas británicas No pueden jugar todas Un minuto Chicho Un minuto Vale Chicho Te dejo a ti Bueno yo creo que Bueno ha sido rápido Lo que estamos hablando Creo que bueno Este fin de semana Como dije No se pierdan el Fargo Es un pedazo De torneo Y Bueno Dentro de lo que son Los torneos Del European Tour Hay varios Pero Varios no Me refiero Solo va a haber uno Que va a ser Te lo digo enseguida Porque se me acaba De salir la página Y se va a jugar En el Centurión Club En Inglaterra El Golf Sixers Es un torneo Pues bueno Ha cobrado Los premios De un millón De De euros Y no es De los grandes Y conocidos Pero si es verdad Que a partir de mayo Se va a jugar El Open De Sicilia Ojo porque va a ser Un Open Muy divertido Y va a estar Bastante bien También pequeño Pero bueno Que dan puntos Sobre todo Para el ranking mundial ¿Vale? Octavio, Chicho Chicho, Octavio Se nos ha acabado Despediros No puede ser ¿Qué? ¿Tan rápido? Bueno Nos vemos Señoras, señoras Muchísimas gracias Recuerden 4, 5 y 6 Nosotros en Guadalpí Manus Grabando un programa Que ya les contaremos Aquí en Guadalajara La Copa del Mundo De gimnasia rítmica Merece la pena Que se acerquen Cuídense Chao, 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 chao Escuchas Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de Golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del karate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Próxima cita Copa del mundo De gimnasia rítmica Del 4 al 6 de mayo En el multiusos Juego interior Es un método De coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes Del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear Nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso Superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co W W W Punto Soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar